Madrid con Dinamarca queda a 20 kilómetros al occidente de Bogotá. Somos 114 mil habitantes y estamos en constante crecimiento. Somos también reconocidos por nuestro parque, que es el primer o el único parque abalconado de Colombia y que conserva su estructura arquitectónica y colonial. Estamos muy contentos porque acabamos de recibir las últimas estadísticas de las visitas a nuestra página web y pasamos del periodo de noviembre, diciembre del año 2017 a este periodo, mayo, junio de 2018, de 1,400 visitas a 14,000 visitas. Esto quiere decir que está causando un efecto importante lo que hemos hecho y la inversión que hemos tenido en crear una dirección de tecnología, en contratar personal especializado, en crear el SAC, el servicio de atención al usuario que atiende todas las quejas y reclamos de los ciudadanos, en publicar toda la contratación, absolutamente toda la contratación, en nuestra página web en tiempo real, en contestar las quejas y peticiones de los usuarios en tiempo real y creemos que nuestros usuarios, los madrileños, cada día están encontrando más información y más servicios a través de la página web, como poder pagar su predial, su impuesto predial, poder pagar su impuesto de industria de comercio o poder liquidarlo. Hoy, cuando cualquier habitante de Madrid, Cundinamarca, hace una solicitud a través de la página web, lo resuelve el Centro de Atención al Ciudadano, quien se encarga de monitorear qué es lo que necesita el ciudadano, se encarga de hacer el trámite interno y lo resuelve a través de la misma página web. También estamos invirtiendo unos recursos importantes para crear el Centro de Monitoreo y Control y Sala de Crisis, que va a permitir que el ciudadano, cuando tenga una queja que tenga que ver con seguridad, también conecte directamente con este centro, quien repartirá la queja si es para la policía, si es para los bomberos o si es simplemente para temas de prevención del delito. En Madrid, Cundinamarca se ha venido implementando la plataforma digital, y en este caso los habitantes de Madrid pueden interactuar y encontrar información detallada sobre ofertas de empleo, noticias que ocurren acá dentro de Madrid, contratación, vacantes y los diferentes eventos que se encuentran acá en Madrid. A raíz de los convenios que se han venido realizando con el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, el acceso a las tecnologías en el municipio se ha incrementado bastante. Uno ha sido a través de los computadores para educar, otro a través de la zona de Wi-Fi, de los puntos Vive Digital y obviamente de la fibra óptica. En este momento nosotros contamos casi que en un 40% de redes en el municipio con fibra óptica, que permite que la co-ciudadanía tenga acceso a las tecnologías de información y comunicaciones. Para mí es muy importante la página oficial del municipio, porque es un medio de comunicación masiva que permite acceder a los ciudadanos, a los habitantes del municipio, a la información oficial, a los planes, a los programas y a los contratos del municipio. Además, permite generar aportes mejorando la participación ciudadana.